Se produjeron algunos pequeños percances, bueno, ni tan pequeños, incluso hay una pérdida de una vida en el caso de un motociclista provocado por la lluvia. Pero también nos llama la atención que el flamante eje metropolitano, recién estrenado, la vía de salida alterna de León, tan presumida por autoridades estatales y municipales, registró encharcamientos de cierta magnitud, subió el agua bastante. No sabemos si falten obras todavía de drenaje, obras complementarias, pero por lo menos en dos zonas, a la salida de León, a la altura del Entronquealosa de los Padres y un poco antes en el Parque Delta, hubo encharcamientos que provocaron algunos incidentes viales, algún vehículo que se quedó por ahí atorado en este encharcamiento fuerte, una pequeña inundación. Tenemos a Jorge Hernández en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernando. Pues sí, efectivamente, la primera lluvia en la ciudad causó estragos y no solamente por las inundaciones o encharcamientos que pudieron haber tenido los vecinos o personas aquí afectadas, sino que en la madrugada recibieron las autoridades un reporte de que en la colonia Cumbre de la Gloria, a la zona norponiente de la ciudad, una persona a bordo de una motocicleta había caído al cauce de un río. La movilización fue generada por elementos de protección civil y bomberos que acudieron a realizar los rescates, pero debido a la situación climatológica y a las condiciones del horario, no pudieron continuar con las labores y a las siete de la mañana reanudaron estas actividades, pero ya con resultados negativos porque a la altura de la comunidad de la reserva cercano a la marxipista encontraron en un estanque o en un río donde desemboca todo a donde cayó el joven por su cadáver, ¿verdad? Cabe mencionar que es un joven de tan solo 16 años de nombre Ricardo, que pues por las condiciones en las que padeció se presume pues fue víctima de un accidente. ¿Se lo empujó a un vehículo? Sí, el joven se rescató el vehículo también sacando en una zona del río que desemboca Arnoldo una motocicleta y pues más tarde se localizó el joven que fue trasladado. Pero ¿pudo haber sido arrojado por otro vehículo o él se accidentó solo? Sí, Arnoldo, todavía no hay una mecánica clara de los hechos, pero menciona que en uno de los tramos que conecta con la colonia Cumbres de la Gloria, al parecer hay un tramo que viene siendo de río y mencionan versiones que el joven al parecer quiso atravesar el camino para llegar a su casa en la colonia Cumbres de la Gloria 2 y fue cuando ocurre... La corriente lo arrastró. Subió mucho la corriente en los ríos y arroyos de la ciudad. Jorge, ¿qué mediciones hay? Mira Arnoldo, en la madrugada la Dirección de Protección Civil junto con Tránsito realizó operativos en tramos como lo que son el Malecón del Río y el Tajo de Santana. Estos arroyos estuvieron siendo monitoreados a través de cámaras y de agentes en los lugares, ya que sí presentaban un aumento considerable en sus niveles de agua. ¿Se suspendió el tráfico en las zonas? Digo, a esa hora no es muy problemático, pero sí hubo necesidad. Sí, fueron ya a la hora de la mañana, Arnoldo. El tráfico, pues sí, en unos tramos sí fue de consideración, pero la circulación estuvo agilizada debido a que los agentes realizaron labores aquí. Además, se descompusieron semáforos, Jorge, en varios tramos. Sí, también hubo fallas en los semáforos, en tramos de la Miguel Alemán hasta López Mateos y de ahí hasta casi la zona de la central camionera. También por las obras que se generan acá a la altura del bulevar Juan Alonso de Torres y Miguel Hidalgo, hasta casi lo que viene siendo el bulevar Morenos. También hubo, pues, los trabajadores tuvieron que realizar labores extras, Arnoldo, por los espacios que construyen en el pavimento. En el pavimento, evidentemente, se estaban llenos de agua. Y esto fue solo alguna de las acciones que pudimos observar, Arnoldo, porque en la situación que nos reportaron en el eje metropolitano, recién inaugurado, por cierto, en este tramo que va del bulevar Delta a la luz del hospital pediátrico a la colonia Villa de San Juan, Arnoldo, pudimos constatar que las alcantarillas estaban tapadas con ramas, basura e incluso hasta con lodo, un lodo, pues, que se genera de la banqueta. ¿De la propia obra, quizás, el desplazamiento? Sí, de la propia obra, porque a pesar de que el bulevar ese metropolitano tiene una distancia de 15 metros a sus costados, la tierra fue, que se hizo lodo, se cayó hacia el primer carril y esto era un riesgo, Arnoldo, tanto para conductores como automovilistas, porque, pues, el primer carril es el de la baja circulación y los demás automovilistas y motociclistas circulaban por el medio, Arnoldo. En la colonia San Nicolás de los González, también cercana a este tramo donde está el bulevar La Luz, Arnoldo, hubo al menos una docena de familias que el agua se les metió completamente a sus casas, Arnoldo. Déjame mencionar que estas personas son personas de bajos recursos, Arnoldo, cuyas casas pues están prácticamente construidas con ladrillos y cartón, madera, y, pues, estas personas dijeron que a pesar de ser la primera lluvia, Arnoldo, no saben qué vayan a hacer hoy porque ya incluso el clima ya está pronosticado como lluvias en la tarde y, pues, estas personas no, 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 al menos no estaban aquí atendiéndolos, pero durante este recorrido, Arnoldo, llegaron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Rural que informaron, pues, a Zona Franca que iban a canalizar los reportes a la Dirección de Obras Públicas, pese a que se encontraban, pues, en un área urbana, Arnoldo, pues, los funcionarios, pues, nos aseguraron que iban a canalizar estos reportes. Muy bien. ¿Casas no se vieron invadidas por el agua en ninguna zona de la ciudad o rural o urbana? No, mira, Arnoldo, hasta ahorita la Secretaría de Seguridad Pública no ha reportado daños así de que se haya metido el agua a los domicilios, pero mira, de acuerdo al último reporte, sí reportaron encharcamientos en vialidades, casas inundadas y caídas de árboles, Arnoldo. Al menos 52 reportes de inundación en cada habitación, donde el nivel máximo alcanzó los 80 centímetros. En cinco casas, 50 centímetros y en el resto, los 10 centímetros. ¿Esto en qué zona? Este, pero lo menciono, son en las colonias del norte y del norponiente de la ciudad, como los castillos, jardines del Moral. 80 centímetros, ya hay pérdidas materiales, ¿eh? Sí, nuevo amanecer, San Miguel, ampliación San Francisco y Barrilla, Valle del Campestre, Pradera del Sol, Transidro, entre otras colonias, Arnoldo. Correcto. Bueno, seguimos pendientes, la temporada, digo, sí, el temporal lluvioso va a continuar los próximos días y son las primeras lluvias fuertes. Había llovido en mayo, pero no con esta intensidad. Hay además un ciclón en el Pacífico y amenaza más humedad en la zona, Jorge. Así es, Armando, y sobre todo los niveles de los ríos y cauces que, por mencionarte, del Manecón, el canal del Timoteo Lozano, el de las mandarinas y el canal Delta, contaban con el 100 por ciento de su capacidad. El 100 por ciento, sí. Y limpio los cauces, sobre todo en los arroyos, porque luego es el problema también que la primera lluvia fuerte encuentra mucha basura en los cauces de los arroyos. Así es, Armando, y pues también mencionar que ya aquí autoridades como Hacienda Público desde hace un mes antes habían realizado, pues, limpieza, pero no en todos los arroyos de la ciudad, o creo que tampoco en estas zonas contempladas como el Boulevard. Recién inaugurado el eje metropolitano, pues, sí, son lugares donde, pues, deberán de... Hay algunos vehículos que quedaron en la zona del eje metropolitano, no, 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 vehículos bajos y el encharcamiento se subió a varios centímetros, medio metro o más. Jorge, ¿estamos pendientes? Sale, Armando, que estamos al pendiente de cualquier situación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.